Mi ventana está mojada por la lluvia Es lo mismo que mis ojos por el llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic-tac de mi reloj me hiere más Que de tanto llorar por dentro se van a oxidar Decían Juana María me ama y no escapa de esta cama Podría, podría dispararme y no sentiría ningún dolor Y si muero resucito muerto pa' darle más color Engancho este arpón en tu colon, trolo colonizador La bolsa de nylon mi condón, tu dedo cortado mi plumón Corazón sin cerebro, cerebro sin corazón La depresión me habla el puyo pero no presto atención Mis canciones son mis hijos así que el desapego vendrá Voy a vivir en Chiloé algún día, te lo juro papá Entre duendes, bosques, humedos y pájaros brujos La soledad del mundo en canciones de cuatro minutos Melodía que el dolor provoca, corazón sin alma La hoguera está prendida pa' echar a ter estas palabras El tormento, la balada, furia, pena, la mezcla explota Voy a vivir en la vida a besarme si no le engrabo la boca Melodía que el dolor provoca, corazón sin alma La hoguera está prendida pa' echar a ter estas palabras El tormento, la balada, furia, pena, la mezcla explota Voy a vivir en la vida a besarme si no le engrabo la boca Me quiero emborrachar con tu fuego vaginal y de esto hacer una noche larga Mi nombre es Cristian, tu carta de amor fue quemada mientras me sentaba y la leía Mi vista se encargó de hacer la pega sucia que esperaba en lágrimas Un río de lava se derrama por cada palabra de tristeza Vivo de error y de culpa, de un crimen que el corazón sacía Asesinando segundo el día, soy feliz viendo como su sangre se derrama Audaz como un freestyle que te salva la vida Melancolía, piena inspiración amarga Mira a través de mi ventana y solo veo un gris panorama De tres, tres, una y llegué a lo que soy ahora Libre, libera, equilibra, aquí en el pie da ponte de rodillas Melodía que el dolor provoca, corazón sin alma La hoguera está prendida pa' echar a ter estas palabras El tormento, la balada, furia, pena, la mezcla explota Voy a vivir en la vida a besarme si no le engrabo la boca Melodía que el dolor provoca, corazón sin alma La hoguera está prendida pa' echar a ter estas palabras El tormento, la balada, furia, pena, la mezcla explota Obligo a la vida a besarme si no le engrabo la boca Mía, serable con suerte Ya quien le toca Matías, libre La hoguera está prendida pa' echar a ter estas palabras